Dime lo que pasa, dime lo que piensas si te sientes diferente al resto de la gente. Dime lo que pasa, dime lo que piensas si te encuentras solo ausente, solo está en tu mente, dime. Somos sabios, si abrimos nuestros oídos, la vida se nos pasa en cuestión de lo vivido, recorre ese único camino. El camino nunca es fácil, fácil es la rendición, bajo el propósito la dirección. El esfuerzo y el coraje no son suficientes, el paso que buscabas siempre está en tu mente. Te definimos un gran ser duro y valiente. Afrontar tus decisiones, al soñar difícil despertar. El momento más profundo se crea en tu mente, no puedes abandonar. El sentido de tu vida se forjan en tu alma, te obligan a convivir. Dime lo que pasa, dime lo que piensas si te sientes diferente al resto de la gente. Dime lo que pasa, dime lo que piensas si te encuentras solo ausente, solo está en tu mente. A pesar de las barreras y de los que en ti no crean, Levanta la cabeza, maneja con destreza todo tu potencial. Lucha por lo que quieres, que el corazón te lleve, no pierdas la intensidad. Trata de intentarlo aunque no llegues, afronta tus sueños como vienen. La vida, los problemas te hacen fuerte, tu poder te hace diferente. Miro al frente, lo puedes lograr, así que solo, solo dime lo que pasa. Dime lo que piensas si te sientes diferente al resto de la gente. Dime lo que pasa, dime lo que piensas si te encuentras solo ausente, solo está en tu mente. Dime lo que pasa, dime lo que piensas si te sientes diferente al resto de la gente. Dime lo que pasa, dime lo que piensas si te encuentras solo ausente, solo está en tu mente. Dime. Solo está en tu mente. 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 Solo está en tu mente.